Asistentes se roban las flores de Festival de Polanco y destruyen murales. Varios videos captaron a grupos de personas en el Festival de las Flores, en el que se robaron arreglos, destruyeron murales y arcos que conformaban la exposición al aire libre. Además, se mostró que varios grupos de personas se acercaron a las creaciones y se llevaban igual follaje de flores. Tras lo ocurrido, internautas criticaron los actos de los visitantes y reprocharon la destrucción de los decorados de las fachadas, bardas y esquinas de Avenida Mazarik. Durante este 2022, se festeja el Festival de Flores y Jardines, siendo su cuarta edición sobre las calles de Polanco, tras ser interrumpida por la pandemia de COVID-19. En esta ocasión, se espera reunir a más de mil personas. Debido a la reapertura de los espacios públicos, el evento se llevó a cabo del 20 al 23 de octubre y la entrada era completamente gratuita.